¿Qué tal? Bienvenidos a Soy Comunicólogo y Joven Díaz en el Análisis. Y el día de hoy, me da mucho gusto saludar a Hugo López, ¿cómo estás? Bien, ¿tú, carnal? ¿Cómo andas? Estaba bien, el pinche audio estaba muy alto. Perdón, ustedes, pero sí, son estas faientas técnicas y listo, ya está. ¿Qué vale, güey? ¿Cómo andas? Pues bien, aquí, mira, este, queriendo darle un abrazo a los de la margen del poder. Tams, aléjate, perro, porque yo no represento a nadie de ellos nominé. Bueno, pero yo sé quién dice que sí, y luego son bien compis, compis. Sí, pues es que ahí está el tema, ¿no? O sea, digo, yo nunca me he referido a un grupo de personas como la mafia del poder, pero sí lo ha hecho el presidente de la república. Sus secuaces también se han referido a la mafia del poder. Y parece ser que ya les nació el gusto por darles abrazos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Híjole, espérense y aguántense. A ver, ¿por qué, este, abrazando a la mafia del poder, güey? Sí, porque, mira, tú recordarás que desde que López Obrador ha hecho política, estamos hablando de 30 años, siempre se ha referido a la existencia de una mafia del poder, y la mafia del poder, y la mafia del poder, y de todos lados eran las mafias. Ya está de huevos discursos, ¿no, güey? Sí, y fíjate, curiosamente no se atrevían a preguntarle a quiénes se referían. Entonces, pues la revista Expansión y CNN le hicieron una entrevista a López Obrador, allá por 2011, y le decían, bueno, pues díganos quién es la mafia del poder, ¿no? Díganos, ponemos la imagen. Ahí está. Y entonces, entre las personas que señalaba como la mafia del poder, pues puedes encontrar a Carlos Serrín, ¿no? Digno representante de Fifilón, Fifilón, Fifilón y A. Exacto. Azcármaga. Uy, otro. Roberto Hernández de, bueno, Mex. También, Fifilón. ¿No? Claudio X. González, de Kimberly Clark, ¿no? Este, recuerdo que mencionaba a Felipe Calderón. Uy, el Borolas. Referiría a Vicente Fox. Uy, el Bota. Referiría a Carlos Salinas de Gortari. Uy, el Pelonchas. Mario Fabio Beltrones. Uy. Entre tanta gente más, ¿no? A él no le quiero decir ningún apodo porque sé que está bien pesado. Ajá. Y bueno, pues a estos que López Obrador iba a derrocar del poder, que ya no les iba a permitir hacer negocios, y que, pues, iban a quedar excluidos, digamos, de la vida pública, con esta nueva moralidad de la Cuatro Transformación. Ajá. ¿No? Sí. No existe una regulación como tal, no es porque el presidente es juez internacional por mis polainas. Ah, la, la. Ahí le veo. Pero bueno, más allá de eso, pues, resulta que se dieron de abrazos en ese acto con la mafia del poder, ¿no? Sí. Y, pues, aquí tenemos algunas imágenes que usted va a poder ver. Vamos a ver con la prima. Mira lo que guapo. El primer medio era que bonita. ¿Ves? Carlos Slim. Con Carlos Slim. Ahí tenemos a Carlos Slim. Sí. Sí, y que, bueno, Carlos Slim, entiendo, pues, dobló las manitas en la cuarta deformación, por la caída de la línea 12 del metro, y como sus empresas no han sido sancionadas y demás, pues, entonces ahora Carlos Slim, pues, en un intento de que no se vea afectado, ¿no? Este, pues, ha hecho grandes negocios con López Obrador. Se habla que hay más de mil millones de pesos en contratos para las empresas de Carlos Slim en este gobierno, y, pues, ahora ya, ya no es parte de la mafia del poder, o al menos ya se abrazan con ellos, ¿no? Y ya se faten, ¿no? Ya se lleva todo a madre, ya lo vieron ahí con don de Pigmenio, este, pues, uno de los chayoteros number one de esta cuarta deformación, y, pues, bueno, sí, ahí está una imagen que definitivamente contrapone por completo lo que siempre el presidente estaba diciendo. Así es. Y, bueno, al otro que viene de Niergas, ¿no? Que también formaba esa descripción, pues, añeja de la mafia del poder. Así es. Esa azcárraga, ¿no? Y ahí les va. Qué hermosa, hermano. Qué hermosa, hermano. Ahí viene caminando, chingón, acompañado por militares. ¿Te adivinen quién lo vas a saludar? Don de Pigmenio. ¡Eso, mamón! Claro que vamos, camina. Ahí va la mafia del poder. Hermoso como siempre existe un tuit, siempre existe una declaración de el candidato. Y no quiero hablar que sea nada más de López Obrador, ¿eh? Entiéndame, la persona que nos está escuchando o viendo, digo, escuchando porque quiero invitar a la gente que también nos pueda ir a escuchar al canal de Spotify, que ponga Soy Comunicólogo, y ahí también nos van a poder escuchar. A lo que voy con esto, Joel, es que es lamentable cómo existe un político en campaña y un político ya en el ejercicio del poder. ¿Cómo viene esta contradicción de lo que te prometen y prometen y prometen y nada más te la meten y te la meten y te la meten? Porque al final del día nunca, de verdad, es muy poco probable que te vayan a cumplir mucho de todo lo que te dijeron en campaña con tal de enamorarte. Es como este novio de, sí, vente, mamacita, sí, la chingada. Y al final del día de la vuelta de la esquina, huevos. Y eso es lo que pasa con los políticos. Pero el problema es que el mexicano tal parece que no entiende. Porque existen güeyes que aplauden esto, güey. Bueno, peor aún. O sea, hay gente que a los opositores o a quienes son críticos de López Obrador, sale y te dice es que tú eres parte de la mafia del poder, ¿no? Tú eres filianista. Tú eres hijo de Claudio X. González. Tú eres hijo de Carlos S. Oye, a ti te dicen que te pagan Claudio X. González. Sí, me han dicho mucho que me adoctrinó Carlos Loret de Mola, ¿no? Ah, muy bien. Entonces imagínate. Está chido. A ese nivel, ¿no? Está bueno. Está bueno, pues ahí están. En ese nivel, el tema es que este discurso de acusar a los otros de la mafia del poder, pues no se han dado cuenta que la mafia del poder está coludida ya con López Obrador. Ese es el tema. Sí. Y a ti te engañaron y tú sigues defendiendo y acusando a una mafia del poder y la mafia del poder, pues, está haciendo negocios. Exacto. ¿No? Que la mafia del poder que a ti te dijeron que existía y te la nombraron, hoy te la ponen en la jeta y te dice, trágese su pinche trapo mojado, porque no hay de otra. Y no te queda de otra. Porque te tragaste todas sus mentiras. Y hoy tienes tan poca aceptación social que lo único que te queda es tragarte esa falsedad para no sentirte más jodido en tu vida. Cuando lo peor del caso es que tendrías que estar volteando hacia adelante para ver qué es lo que quieres de tu vida y poderte desarrollar para que ya no caigas en estos discursos realmente maraventurados de toda la política mexicana, no nada más de este gobierno. Quiero decirte, todos, porque muchos, en muchos gobiernos encaja esto, güey. O sea, no es nada más de estos güeyes, ¿eh? Pero aquí sí nada más quiero dejar algo claro. En ningún momento ha existido esta separación tan grande y tan radical como en estos momentos. Yo creo que, fíjate, podríamos resumir este tema para cerrar la idea. Sí. En que odio tanto a los ricos, que ya que me convierto igual a ti, entonces ya somos lo mismo. Ah, sí, ahora sí. Por eso ya puedes entender las casitas en Houston, las albercas de 25 metros, las camionetas Mercedes, todo este esquema de vida que López Obrador criticó y cuestionó por años, y que hoy ya es muy amigo de los de vida. Hablando de albercas y hablando de agua, yo creo que la alberca del Junior tenía más agua que el pinche aeropuerto recién inaugurado, güey. Sí, bueno, de hecho, van a tardar tres meses, antes de regularizar el agua de los baños de la central camionera. Que puse un ducto desde dos bocas ahí, ya tiene un chingo de agua, Carlos, sin esa madre. Exacto. No, está terrible. Entonces, ¿tú también quieres tus abrazos de Carlos Slim? No, muchas gracias. No, yo creo que de mi tío Carlos Slim estaría bien chido. Carlos Slim, patrocina este programa. O a mí, Dios Carga, porque ya ves que, digo, no lo mencionamos, pero también Escarga es el segundo medio de comunicación donde más dinero de la 4T van a parar en publicidad, ¿eh? Pues, mochense. Que gana la jornada y luego vamos con Televisa. Mochense poquito. Abrazos. 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 Nos vemos a la siguiente.